Miren, señores, el trabajo que hacen las autoridades de MOPA. Ya este problema va a cumplir ahora en noviembre, un año que pasó. Y ahora con la última creciente del río, el río terminó con todo. Y las autoridades no han hecho nada. Hoy domingo, mandaron una pala a cavar y a desviar el río un poco. Y ya con eso, nos allantaron. Eso es todo lo que hacen las autoridades. Esta es mi casa. Miren cómo quedó. Y ya va a ser un año que pasó. Y nadie dice nada. Esto es en Los López I. Y son varias casas que están así. Y hay muchísimas casas en peligro. Que si no hacen los aviones, las que quedan, también se van. Aquí ni siquiera han venido, después de la última creciente del río, ni siquiera un fotógrafo ha venido a ver esto. Así es que trabajan las autoridades de MOCA. Eso es todo lo que han hecho. Cavar el río. Más nada.